¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están amigos? Espero que estén muy bien, sean bienvenidos a un nuevo video Como ya lo leyeron aquí abajo en el título, el día de hoy les voy a demostrar por qué no todos los bikers somos iguales Así que si te interesa el chisme y ver qué vamos a hacer, pues quédate hasta el final de este video y vamos a comenzar ¡Let's go! Antes de que me regañen porque no traigo retrovisores, es una historia que les voy a contar en el siguiente video Digamos que algo salió mal y pues así terminó la moto Bueno, el día de hoy nos dirigimos a la agencia de Suzuki porque es 30 de abril y toca la rodada del día del niño Esta rodada es por el 30 de abril Originalmente y hace un año ya asistí, fue organizada por Suzuki, Ducati y BMW Y trataba de llevar juguetes a niños en comunidades, vaya, de escasos recursos Tener un pequeño detalle con ellos que a lo mejor un juguete, un peluche para cualquier otra persona puede ser algo muy insignificante o muy simple Pero para niños como ellos neto puede ser, pues no sé, una gran sonrisa El juguete que van a traer en Friega todo una semana, un mes, un año, no sé Entonces es el motivo de esta rodada Pero por primera vez KTM fue invitado como parte de la organización Y como yo estoy en el club oficial de la agencia de KTM de aquí de Morelia Pues vine de apoyo, aunque independientemente de eso yo ya tenía planeado venir Pero ya como es con KTM, pues está mejor porque ya no vengo solito Así que pues vamos a hacer esta una bonita labor social En la cual es tener un pequeño detalle con esos niños, la verdad Los juguetes en parte son donados por patrocinadores En parte fueron donados por la agencia Nosotros como motociclistas también tuvimos donaciones Bueno, vamos llegando a la primer comunidad La cual en estos momentos no sé el nombre Pero estará por encima de la pantalla Ay, cabrón, alguien habla Ay, 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 ahí está el niño Ay, 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 alguien me habla Dije, mamá, Chucky, me habla O sea, era un niño atrás de una cerca Ya están ahí todos los niños No sé si se alcanzan a ver allá a lo lejos Los niños ahí están ya formaditos para recibir su respectivo regalito Un peluche, un juguete, una pelota, una muñeca No sé a qué les voy a tocar La suerte y el destino lo van a decidir Miren, ahí es donde vienen todos los juguetes Esa camioneta, aquella camioneta que va adelante Están llenas de juguetes Es lo que tenemos que repartir el día de hoy Es nuestra misión, repartir todos los juguetes Obviamente no todos son aquí O no son en otras comunidades Miren, aquí estamos con el buen Andy ¿Qué onda, amigo? ¿Qué onda? ¿Ya listo para repartir juguetes? ¿Qué opinas de este tipo de...? ¿Moto? No, no, de moto, más bien del evento Que se hagan este tipo de cosas Bastante bien La neta es que creo que Cuando puedes darle gusto a alguien Con algo tan sencillo Yo creo que no hay nada más para poderle Dar algo de ti Buenos días Vean, sí son bastantes niños Les voy a presumir la camioneta Esa es la que según yo tiene más cosas Aquella está prácticamente llena de pelotas O sea, miren, vean Hasta un Tutú, un triciclito le va a tocar a alguien Esto es como Como una cocinita Y vean Este camioneta viene Llena prácticamente de puras pelotas De puros balones La neta Por eso es que vienen tanto a camioneta Porque unas tienen como que Estas son puras pelotas Aquí ya traen los juguetes Y el punto es entregarlos Todos en el día Siento que Posiblemente nos salten niños Para entregar juguetes Y a lo mejor En una de esas Por suerte Les toca ¿Qué tal? Les toca más de Un juguete a algún niño Porque les digo Ni modo de regresar Un juguete Si regresar con las camionetas Totalmente vacías Que no nos sobre Ni un solo juguete Bueno amigos Lo primero será hacer Una dinámica con ellos Sencillita Que se llama Mar y tierra A lo mejor Muchos de nosotros Lo jugamos de hecho pequeños Que simplemente se divide Mar y tierra Izquierda o derecha Y pues ya dicen Mar y pues brincas Para un lado Tierra para otro lado Pero obviamente El chiste es De repente confundirlos Y decir mar Y otra vez mar Y al que se brinque Para el lado que no es Se van eliminando Tierra Mar Tierra Mar Tierra A ver mira Dos No de que A ver ahora Se van a llevar Un Spiderman A ver Vamos a ver Entonces ya Vete para allá A ver muñeca Para ti Y la pelota también Las dos son para ti Sí Bien Mira Mira Órale Pues listo amigos Ya entregamos A la primera comunidad Miren Ahí van los niños Bien felices Con sus juguetitos La neta Muchos se emocionaron Muchos como que Querían acá Yo creo Algo muy Extorbitante Un Xbox 360 Porque como que La quería como Bueno pues ya Fue lo que me tocó Pero otros Si así Bien felicillos Por ejemplo Una niña Cuanto saque un peluche Lo levanta Dijo yo lo quiero Yo lo quiero Pues listo amigos Ya estamos en la segunda comunidad Se llama Las Pontesuelas Pantesuelas Algo así La verdad Estoy muy malo con los nombres Y pues son estos Esta vez En esta comunidad Son muy poquitos niños La verdad Pero El chiste es apoyar Ya una agüita Porque la neta El sol sí está fuertecito Es que ahora toca aquí A ver si hacemos también Una dinámica Y seguir regalando juguetes Y dulces Nuestros amigos motociclistas Se unen a esta causa Ellos hicieron Colecta de juguetes Y de peluchitos Para traerles a ustedes Sale Para hacerles alegre Su día Y felicitarlos Hemos llegado amigos La tercera y última Comunidad en la que vamos a entregar Aquí se llama Trigillos Tigrillos Algo así Estoy malísimo con los nombres Perdónenme banda Pero ya Aquí están los últimos A los que les entregamos Hay una cuarta Pero esa la va a entregar La policía No nosotros Bueno amigos Nos venimos a último Acá con los de KTM A almorzar aquí al Clarín La neta Muy rico Y con una vista espectacular Neta Ya he hecho videos Sobre este Este mirador Pero Me hice un regalo De un regalo Del día del niño Para mi niño interno Y me voy a regresar A Morelia En esta KTM 790 Adventure S Mi buen amigo George Me la prestó Le dije que si me daba chance Pues de llevarme la Morelia De manejarla Y me dijo que sin bronca Entonces él se va a llevar Mi 390 Y yo voy a llevar Esta motocicleta Que neta Es una joya 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 No 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 amigos Mi texto La verdad No manchen amigos Esta hermosa Esta motocicleta Es como Mi 390 Pero con Esteroides Y Uy no más No manchen Esta bien chida amigos Entonces neta Con esto Yo lo que les Quiero decir Es de que Que se diviertan En una motocicleta Todos somos niños Todos Disfrutamos de la moto No hay que tenerles miedo Eso si El respeto ante todo Y yo la neta Ahorita De regreso Estamos muy cerca de Morelia Tampoco es como Que la vayan a dejar Mucho tiempo Mi Gustavo De 8 años 7 años Esta bien feliz De que pueda manejar Una motocicleta De esta categoría De este nivel De este Power Así que La voy a disfrutar Obviamente No la voy a dar a full Porque no es mi moto Pero que felicidad Amigos Que felicidad Poder manejar Una moto De estas Neta Que chido Podremos tener 80 años Pero siempre Va a haber Un niño interno Que se va a alegrar De manejar La moto Que queremos Pues ya le voy a dar Vamos otra Y vean nada más Mi primera curva Vamos a ver Está Pues más omenillos A ver que tal Es muy fácil Amigos Pero no más Estoy bien feliz Que bueno que no me están Viendo la cara Porque estoy así Como niño chiquito Con juguete nuevo Que obviamente No es mi juguete Pero No manche No que divertido Este es mi regalo Este es mi regalo De día del niño No manche Banda parece que estoy manejando Mi 390 Se los juro O sea en cuanto a la facilidad De trabar Uy no Digo no le quiero dar más Porque no es mi moto Y por respeto No manches Esta moto Se maneja sola Se los juro ¿Ve? No 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 amigos Creo que tengo que trabajar más Esforzarme más Y ojalá algún día Tener una moto de estas Neta Me gustaría quedarme en KTM Ya los dejé muy atrás Pero Creo que entenderán Que me estoy divirtiendo Es mi regalo De día del niño Así es Soy un niño de 25 años Bueno casi 25 Tengo 24 Oh la madre Y vean nada más Uuuu No manchen amigos Esta No Esta hermosa Esta motocicleta Y vean nada más Uuuu Uuuu No Amigos Pero bueno amigos La moraleja de esto es Diviértanse Diviértanse No importa si tienes 30 40 años Siempre va a haber Un niño interno Que te va a dejar Disfrutar de cosas Tan Simples Que a veces Nosotros Por sentirnos adultos Grandes E independientes Dejamos de De apreciar cosas Como esta El poder manejar Una motocicleta El divertirte Un juguete Neta si hubieran visto La cara de los niños Eso es lo que realmente Te llena como persona Pero bueno Creo que ya no tengo Mucha batería Así es que tengo que Finalizar el video Si el video les gustó Por favor Denle like Comenten Y compartanlo Suscríbanse Y activen las notificaciones Para que Youtube Te avise Cada que suba Un video nuevo No olvides Seguirme En mis Redes sociales Ya te la sabes Gooster Con UWS Estarán apareciendo Por algún lugar De la pantalla Pero igual Los links Aquí abajo En la descripción Pero bueno Yo soy el Gooster Y recuerda Siempre hace Lo que te gusta Y nos vemos En el próximo video Bye GoPro para video Chau